Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Hoy estoy con un video de SCP-Sectly Laboratorio. Un gameplay que grabé así porque sí. Y bueno, ahora les muestro el resultado. ¿Qué onda? ¿Qué onda la gente? ¿Todo bien? ¿O están todos muy bien? ¿Alguien tiene gallos? ¿Alguien tiene gallos en la boca para...? ¡Tu vieja tiene un gallo en el corto! ¡No! ¡La tuya igual! ¡Cállense! ¡Me estoy grabando un vlog para YouTube y esto está sin todo y ya se volvió! ¡No! 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 Aca les muestro el resultado de jugar un salivar argentino. ¡Es bello esto! Llevo 5 minutos así. ¿Qué onda? ¿Hay alguien vivo o está todo morido? Y reventó el server ¡Woo! ¡Viva Argentina! ¡Chico! ¡Vamos! ¡Chico! ¡Vamos! ¡Chico! 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 Es una rata de K ¡Chico! 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 ¡Sí! ¡Ah! ¡No soy esta porquería! ¡No! ¡Soy esta porquería! Bueno, hora de hacer otro video... otro video aburrido para YouTube ¡Zep! ¡Te escuchamos! Oye, claro, yo, yo, oh, oh, ah, yo soy un SCP, buen, chico, mar, estoy incendiendo pumper Ah, repelo todo, viste, pensaba que era un clase D No, hermano, es que trae la cara y dije, qué chucha, buen, soy una cámara, culián No, ese es el peor SCP que hay Ali Ya, mira, están pasando, hay, dos buenas creo que están pasando por ascensores Le, le tiro el gatito, man, pa' que callen Yo voy a la light containing zone ahí a ver si encuentro algún pelotudo pa' fastidiarle la vida Uy, ya ¿Qué onda? Oh, me bajé a uno y lo estoy reviviendo Hola, bienvenido de los muertos Ya sé que me olvidas, pero bueno Sí, perfectamente, manera de morir el Diogo, uh, uh Nya, ichi, nisa, nya, arigato Hermano, me pidió un weón Ahora me... Tesla Oh, por acá no es Pero le dolerá Danger, light containment zone overall decontamination in T-10 minutes Hola Aquí están 5 lives Y acá arriba, acá arriba no están A un... niño de aquí Atar Uh, el... tengo 70 de pin, boludo Me dimas a 4 Eso es un milagro, boludo, que tenga 70 de pin Siendo en la senior argentina tengo 700 como mínimo Alí No lo voy a encontrar Che, a ver no saben dónde están los 4 pilotos El ascensor, el ascensor El ascensor Ah, el ascensor de qué zona Ey, espera, culiao Puta Abrameee Mani, vamos a esperar a que hablan Abrame, soy un clase D, boludo Quiero entrar, por favor Baby, me gustaría Abrame, por favor Eh, ¿por qué? Porque tengo tarjeta ¿Y tenés internet? ¿Qué tal? No, no tengo tarjeta No tengo linterna Ah, entonces haría SCP Anda toda la chicha No, ahora sí se ve A ver, ¿y por qué no tenemos linterna? Si supuestamente tenés que tener una linterna del inicio Porque la solté, boludo La solté, me olvidé Me olvidé Pese que la copia está 29 Camina, camina si no eres SCP Camina si no eres SCP Camina, o corre Camina ¿Estoy perdido aquí o no son de ir? Nada, intento cambiar forma Esperemos, esperemos No vamos Algún día lo van a venir, por ahí No vamos Che, están todos acá en la 9-14 Acá hay dos pibes ¿Y cuál está? Estamos el Mani y yo El... Yo acá esperando que nos abra uno Y no la puede... Mi... Mi habilidad de... De conversación no... No sirve para nada Mira, la voy a abrir Mira ¿Qué pasa? 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 ¿Cómo salimos de acá? ¿Cómo salimos de acá? La compu la puede hacer ¡Compu! La concha de tu madre Vení Salvanos del quilombo que hizo el maní ¿Qué pasa? ¿Dónde está? Vení ¡Abrime! 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 ¡No, bueno! ¡Abrime! ¡Este me está cerrado! ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué lo hiciste? ¿Estás vivo? ¿Vos trabaja al lobby? ¿Estás vivo? Si, está vivo ¡Oh no! ¡El hermanito Sandrea no sirve! Puedes abrirme por favor, puedes abrirme Puedes abrirme por favor, puedes abrirme ¿Cómo vas a salir de ahí? Este es el medio encerrado No sé, yo estoy fuera ya estoy en... Ahí, ahí, ahí No me pregunta los dos Mira, 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 ahí hay un coso Ahí hay una cave Ok, acá hay una llave, nivel no sé cuánto, pero suficiente como para abrir Hola, ¿qué tal? Hola, ¿puedes? Hay un admin acá, hay un admin Hay un admin acá, que nos está ayudando a una mierda ¿No está? Hay un puto admin acá Se burro de nosotros Un azul y otro amarillo ¿Cómo? ¿No te escucho bien, weón? ¿Qué ha hecho todo? Listo, perfecto Azul y otro amarillo y ahora hay una negra Si... Quería entrar... Yo tengo que entrar con ellos No sé Hay amiga, ahí seca Una me pidió a otro ¿Qué dicen ustedes? ¿Pueden dejar de matarlo? ¿Que no? ¿Que no? No funciona ¿Hay de dejar de matarlo? No funciona matar al admin No pueden matar al... Es un admin Vamos acá ¿Puedes abrir la puerta, por favor? Ya llevo 3 minutos de video viendo tu pelea... Tu pelea peligroso Oye, ¿cómo van a salir? ¿Estás feliz de ahí? Ah... Eh... Ya no me voy a ir Gracias a vos admin Bueno... Ya... ... No meót��면 No se le tem에도 No, no me voy a ir Al es verdad ¡No! No lo iba a ir No me rangí Bueno... Lo hice ¿Por qué suena así bomba a mi oso? Porque va a pilotar la bomba Hola Hola No me digáis si iban Voy a intentar usar un poco a ver si funciona No me digáis Esa es la visión es grave.